Muy buenas noches, amigo de A las 11. Y este fin de semana el escenario estuvo movido, no solo en lo político, sino también en lo deportivo. Muchas cosas han pasado y como es nuestra costumbre, les traemos la noticia para que usted esté siempre informado a nuestro estilo. Habló y sigue hablando. Martín Belaúnde, socio, no deja de hablar. ¿Querrá mandar algún mensajito con tanta entrevista? Adelante con nuestra nota, Milagros Lady, quien nos trae la exclusiva. Señor Martín Belaúnde, socio, ¿me escucha? Claro que lo escucho, no soy sordo. ¿Por qué cree usted que lo han negado tanto los nacionalistas? Seguramente porque no quieren tener memoria. No les conviene acordarse de mí, me tienen miedo. Además, quien quiera ser mi amigo no es, el que no me llega a la punta del aire. Señor, más respeto. Digo que esto es la punta del iceberg, ya que abajo hay mucho más y pronto lo sabrán. Además, si los congresistas nacionalistas se acordaran de mi pasadilla de congresistas a la oficina de requisitorias. Mejor no hablo todavía porque no quiero que haya un terremoto de grado 12 en el Perú. Y quiero informarles que luego que se venza mi estadía en Bolivia, voy a ser uno de los participantes de escape perfecto. ¿Qué? ¿Cree usted que es un perseguido? Sí, tengo una persecución política, judicial, mediática. Todos quieren mi cabeza y, por favor, he leído que el Cholo de Cabana quiere una alianza con Cocito Humala. Humala, por favor, acepta un consejo. No te unas con ese Cholo, te vas a hablar más que calzoncillo de pescador. Ahora, ¿por qué se meten conmigo? ¿Acaso no se han enterado lo de Lucianita? Ya, pues, por favor, con un capital de 10.000 soles se compró el DEPA, el DEPA, que costó 170.000 dólares y ahora dice que con él la plata es una herencia. Yo también voy a decir que mi abuela me le dio una joya, sus propiedades. Mira, esa chica tiene la misma o más suerte que Toledo con su suegra. Ah, se está yendo la imagen. No, mirá, soy yo que me estoy yendo a Venezuela. Señor Vera, ¿dónde? Señor Vera, ¿dónde? Bueno, tenemos problemas técnicos. Ya volvemos. Gracias, Millie. Otro tema que ha levantado mucha indignación. No, señores, no es mala diciendo que los medios tratan de englodar el trabajo de Nadine. Ni tampoco que el general del ejército, que usó tres vehículos del Estado para recoger a su esposa del aeropuerto, a su hija de las clases de tenis y a su mamá para que la lleven donde quiera. Lo raro que los carros deberían estar en su llana. Pero no, estuvieron en Lima, a disposición de su familia, imagínense ustedes. Pero bueno, a lo que quiero llegar. El tema es que Natalia Malamala se fue de boca e insultó a una jugadora del equipo contrario. Vamos a ver la nota. ¡Sáquenle a lo que está acá! ¡Vamos, actitud! ¡Pójale bola! ¿Qué pasa, chicas? Nati, Nati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué cosa quieres, Serrano? ¿Qué cosa quieres? Nati, ¿puedo hacerte una nota, por favor? Una nota. Sí, pero rápido. Habla rápido, guanaco, que no tengo tiempo. ¡Vamos! Pero antes, tómate tu aguita de azar y tu ribotril. ¡Ah! Mira, sabés que con tu ribotril y tu agotriz, algún enema a tu abuela, ¿entiendes? Así que eres gracioso, ¿no? ¿Qué haces? Te metes un puñete y te estampo en la pared. ¡Deditas! Ya, ya, no, tranquila. Quiero saber, ¿por qué le dijiste llama a la jugadora del otro equipo? ¿Eres racista o qué pasa? ¡Un momento! ¡Me escucha, guanaco! ¡Yo no soy ningún racista! ¿Qué cosa tiene tu cholo de miércoles? ¡Ubíjate! ¿Qué te pasa? Pero, pero, Nati, tu respuesta es recontraracista. Pero, ¿qué tienes tú? ¿Ah? Eres otra, ya hay mejor que la otra, seguramente. Además, yo soy Natalia Mala Mala. Y yo lo que digo es ley. Mi palabra manda. Y si no le gusta, piña, pues me interesa un pepino. Es un problema. Además, yo tengo mil jugadoras que sí me apoyan. Ah, ¿sí? Todos me apoyan. Así que tus jugadoras te apoyan. A ver, ¿dónde están? ¡Pasen, puesta, nada! ¡Apúrese! ¡Esperad la toalía! Ahí están las chicas. ¡Vamos, chicas! ¡Ay, Nati! ¡Qué, qué, qué, qué mal genio! Trátanos un poquito, por favor. ¡Ay, ¿qué tienes sueño? ¿Qué cosa quiere que te trate como una princesa? No, yo decía nomás... ¡Ya cállate! Y, Natalia, ¿y se puede saber para qué nos llamas? ¿Para qué, qué? ¿Los llamas? ¡Les gusta! ¡Les encanta que les diga llamas! ¡Ay, las llamas! ¡Ella misma le ha hecho a Le Encanta! ¿Lo escuchaste, sí o no? ¡Ay, Nati! ¡Apúrate, apúrate que tengo una sesión de fotos! ¡Ah, sí! ¿Sesión de fotos? Sí, sí. ¡Está apurada! ¡Apúrate porque tengo que estudiar! ¡Ay, yo vine a estudiar! ¿Cuándo se estudia hoy? ¿Cómo ves? Aquí está Rafaela Camet. ¡Ah, Rafaela, una palabra, por favor! Hola. Muy bien. Este es Andrea Nutria, Andrea Nutria, Mayelaura y Angelita. Ellas están a favor mío. Ellas me apoyan, ¿ah? Ellas me apoyan en todo momento. ¡Sí o no, chicas que me apoyan! ¡Ah, sí, Natalia! Nosotras te apoyamos. ¡Claro, por supuesto! ¡Ah, caramba! ¡Allá! ¡Maldita serrana! ¡La voy a destruir! ¡Se lo graciaba! ¡Calma, calma, calma! ¡Ahora me va a arrancar la cabeza, desgraciadas! Ahí veo que viene la graviada con ustedes, Angélica Quínoa. ¡Angélica Quínoa! ¿Qué cosa quieres? ¿Para qué ha venido? Que te pida disculpas jamás. ¡No lo haré porque soy Natalia, mala, mala! Amigo, disculpas a nadie. Pero, Natalia... Anda a pastar por ahí. ¿No te parece que la soberbia no nos lleva a ningún lado? Pero que esta mujer... Tiene que reflexionar, Natalia. Está bien, hijo. Tiene razón. Disculpa por mis expresiones. ¡Chama! Angélica, ¿qué tienes que decirle a Nat? Bueno, Natalia, de verdad es que lo que necesitas tú No, es una buena dosis. ¡Ah! Una buena dosis que es de agua de azar, chistosa, eres tarada, llama. ¡No! Una buena dosis de puñita porque te calmen. ¡Ay! ¡Ay, mi ojo! ¡Mi ojo! ¡Mi ojo! ¡Mi ojo! ¡Mi ojo! Yo creo que esto le ha pasado, Nati, por bocona. ¡Bien hecho, caramba! ¡Bien hecho! ¡Y tú tómate por metiche! ¡Mi ojo, goterrino! ¡Mi ojo! Y este fin de semana la delincuencia volvió a ser de las suyas. Por favor, los peruanos pedimos, exigimos que se haga algo ante tanta violencia. Estamos con el ministro del Interior, José Luis Pérez La Rosa de Guadalupe y el director general de la policía, George Flores. Señor ministro, ¿cómo es usted? Buenas noches. Buenas noches, digno representante de la prensa y la conciencia nacional. Muchas gracias por sus palabras. Déjeme preguntarle. Ante la gran violencia que nos acecha, explíquenos cuál es su estrategia. Ahí va. Usted se refiere seguramente a la coyuntura en la cual debemos coayudar esfuerzos en una concatenación estratégica que nos lleve a una sinergia sin parámetros que nos permitan reinstaurar la paz social sobre las bases de la institucionalización de la fuerza policial en cuyo marco jurídico nos lleva a la praxis y no a la utopía. El señor director general dará más detalles de mi alocución. Por favor, señor director. Gracias, señor ministro. Efectivamente, yo secundo las palabras del señor ministro porque ante los paros, los reparos y los recontraparos yo pienso que debemos comprar más balas. Así es. Bueno, la idea es esa, ¿no? Claro. Creo que no he sido muy claro en mi alocución, pero... Así me parece. Por favor, señor director. Señor ministro, ¿no le parece que usted habla muy intelectualmente? Creo que el pueblo desea algo más... No sé cómo le explico. A ver. Algo más barrio. Barrio. Lamento su banalidad y simplicidad neuronal y me sorprende en sumo grado de la que la problemática de la seguridad se genera en el contubernio del delito y las malas autoridades cuya formación psicosomática no da acorde con los novus tempus. Nuevos tiempos en latín. Para desarrollar el concepto lo dejo con el director general. Director general. Ah, sí, sí, cómo no, este... Como venía diciendo... El latín, el latín, el latín. Perdón, este... Latín. Señor ministro. Latín. Ah, ya, sí, sí, sí. Efectivamente. El platín, el platín es lo que hace falta para justamente los policías se pongan moscas. Porque de lo contrario las cosas no van a ser igual. Y toda la corrupción va a seguir para adelante. He dicho, he dicho. No, no, ya, ya. Señor general, por favor. Un ratito, ya me cansé ya, por mi madre, ya me cansé ya. Usted que habla en difícil, usted que no entiende nada y estamos igual nosotros, igual las calles siguen en peligro y ustedes ni enterados. No hay inteligencia, no hay estrategias y ustedes más parecen que el gordo y el flaco que el ministro y el director general. Ya me acepte, por mi madre, ya. Y ya lo dijo el presidente Abraham Lincoln queremos un gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Y ya lo dijo el presidente Humala lo que tú digas, mi amor. Bueno, aquí en este país todos están locos. Pero mañana prometemos volver con más. Y usted vaya a dormir y sueñe conmigo porque si sueña con los políticos tendrá pesadillas. Hasta mañana.